Sabemos que encontrar la palabra Type S en cualquier modelo de Acura nos dice que estamos ante algo importante es por eso que le doy estamos ante la Acura MDX en su variante más completa y sobre todo más deportiva Type S y bueno así como lo vimos con el TLX que tiene una variante más deportiva más premium también lo mismo pasa con este MDX que esta variante realmente se trata de una opción en el mercado mucho más deportiva y orientado a otro tipo de público así que bueno si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño donde encontramos algunos elementos diferentes en este caso lo primero que llama bastante la atención es esta parrilla enorme tipo diamante que me encanta que realmente hacen denotar totalmente la camioneta y por supuesto encontramos el logotipo de Type S un poco más abajo tenemos estas tomas de aire más grandes que le dan una sensación mucho más deportiva realmente todas las líneas son muy marcadas muy agresivas y le dan una apariencia totalmente diferente tenemos carcasas en los espejos estribos laterales y en la parte trasera tenemos un alerón difusor también en color negro acompañado de cuatro salidas de escapes tenemos rines de 21 pulgadas que dejan contrastar con los calipers en color rojo le quedan bastante bien sinceramente es además uno de los diseños mejor logrados que realmente de esa apariencia elegante sofisticada tecnológica pero también deportiva es un poco complicado combinar todos estos elementos pero lo han logrado de una buena manera y bueno es momento de hablar de uno de mis puntos favoritos sin duda alguna los interiores que como pueden ver este rojo con negro le da bastante vida llama muchísimo la atención y me encanta prácticamente encontramos la misma estructura de diseño que la versión normal sin embargo con un tratamiento y elementos mucho más premium y obviamente con un carácter deportivo tenemos un cuadro de instrumentos totalmente digital de gran tamaño un head up display de 10.5 pulgadas volante deportivo con buen agarre y obviamente respectivas paletas de cambio al ciento tenemos una enorme pantalla de 12.5 pulgadas compatible con apple carplay y por supuesto android auto que se acompaña en un sistema de audio ls estudio 3d con 25 bocinas de fibra de carbono y subwoofer con una calidad de audio increíble de verdad entre todos los extras que encontramos además de tener aire acondicionado automático que es de triple zona tenemos un sistema de masaje en los dos asientos delanteros que cuenta con tres niveles de intensidad y nueve diferentes estilos y son ese tipo de cosas que no sabías que las necesitabas hasta que lo pruebas y como puedes ver no solamente se ve amplia cómoda sino también lo es tenemos una tercera fila de asientos por lo cual vas a poder ir con toda tu familia con mucha tranquilidad de que va a ser muy seguro y muy muy cómodo y obviamente como lo dije al principio estamos ante una variante mucho más potente más deportiva por lo que encontramos un motor v6 de 3.0 litros turbo para llevarlo hasta los 355 caballos y 354 libras pie de par con una transmisión automática de 10 velocidades que de igual manera es mucho más ágil y poder llevar la potencia a ambos ejes para ser gestionada por el sistema de tracción super hinding all wheel drive esto evidentemente te va a entregar un nivel de manejo mucho más profesional mucho más potente evidentemente el adn de este mdx es totalmente deportivo y se siente bastante bien en carretera sentirás esa potencia lineal progresivamente pero se siente de muy buena forma entra bastante bien el turbo no tendrás presencia de turbo lag y en general me parece un nivel de manejo bastante cómodo muy muy ágil y sobre todo potente obviamente encontramos diferentes modos de manejo para algo más tranquilo citadino quizá tenemos el modo normal y cómodo pero para algo más deportivo tenemos deporte y deporte plus donde inmediatamente vas a sentir el cambio va a bajar la suspensión se va a volver un poco más rígida sentirás ese nivel de respuesta mucho más inmediato más potente y en general toda la experiencia se vuelve más disfrutable en términos deportivos por la parte de los frenos tenemos una configuración brembo con cuatro pistones que realmente cumplen y no están nada mal serán bastante fuertes y potentes y ya que estamos hablando de la seguridad acura le ha puesto mucho empeño en este apartado ya que tenemos cualquier tipo de asistencia como alerta de frenado por colisión frontal luces altas automáticas conservación de carril alerta de punto ciego mantenimiento de carril y sistema de prevención de colisión trasera encontramos también nueve bolsas de aire y bueno estos fueron algunos de sus puntos más sobresalientes o importantes pero es momento de hablar del precio que es de nada más y nada menos que de un millón 500 mil pesos aproximadamente obvio puede variar de donde lo compres pero ese es su precio promedio y debo decir que como pueden ver estamos ante otro nivel de sub familiar deportiva pero que cumplen todos los sentidos creo que por este precio es evidente que va a tener todo lo necesario para cumplir con tus expectativas realmente es una muy buena opción este mdx me ha encantado los interiores el nivel de manejo que tiene exteriores llama bastante la atención se mueve bastante bien es muy deportiva muy potente así que en general se me hace una de las opciones mejor consolidadas y mejor aprovechadas del segmento así que nada déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas crees que es una buena opción has tenido algún coche de acura todo todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia espero que les haya gustado este vídeo un poco más rápido intenté mencionar lo más sobresaliente ya que bastante contenido de esta camioneta ya en internet y en youtube pero bueno esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye